¿Cómo andás? En el video de hoy probamos el Earthworks SR117 Esto sí que es raro, me estás viendo con un micrófono en la mano Generalmente pongo los micrófonos en un pie de micrófono, sí, que es lo lógico para un video Pero como estamos hablando de un micrófono estilo 58, que es lo clásico que usa un cantante en sus manos Es lo que estoy haciendo, ¿para qué? Para que escuches además si tiene algún ruido Si yo lo muevo y se escucha o que yo me golpeo así y si sale eso en el micrófono es como para hacer una prueba interesante ¿Qué cosas tiene interesante este micrófono? Además de que está, como puedes ver, hermoso Es mucho más lindo que el clásico 58, todo negro No sé si se fue de foco, pero no importa, con esa banda en cromado La verdad está espectacular, es un típico micrófono vocal Pero a diferencia del clásico 58 y similar, estamos hablando de un micrófono condenser Eso quiere decir que requiere phantom power Yo lo tengo conectado ahora a un pre-api con phantom power activado y anda perfectamente Obviamente si estás escuchando por monitores de estudio de grabación o auriculares profesionales Estás a dar cuenta que la diferencia que tiene con un 58 es abismal Esto suena 10.000 veces mejor, sí Es un micrófono obviamente bastante más caro que un 58 Por ahí lo pagás el doble o algo por el estilo Pero en calidad de audio vale la pena Y vos por ahí te preocupás porque es condenser y decís Uff, esto va a hacer que se filtren todos los sonidos en la sala de ensayo O en el escenario cuando estoy cantando Y no es así El patrón polar que tiene la cápsula es hipercardioide Y esto quiere decir que es súper enfocado Es decir, a donde lo estoy apuntando es lo que va a tomar Y tiene una excelente capacidad de rechazo Tanto lateral como posterior Con lo cual no se me van a filtrar todos los demás instrumentos Incluso cuando esté en una sala de ensayo chica Y tenga todos los instrumentos medio encima Obviamente si estoy apuntando al amplificador de guitarra Se me va a meter porque es hipercardioide Pero si estoy yo apuntándome a mí y nada más que a mí No se me van a filtrar los demás instrumentos Esto es ideal para vivo Porque te va a subir muchísimo las calidades de tus voces Y no se te va a filtrar el resto del escenario Recordá así que como micrófono condenser Necesitas sí o sí alimentación phantom power Así que bueno, acá lo escuchaste en voces O lo estás escuchando en voces que la verdad es espectacular Me encanta, pero se me ocurrió Este es un buen micrófono Es condenser, es hipercardioide No sirve solo para voces Por más que te lo vendan como que es un micrófono vocal Así que ahora lo vamos a probar en guitarra acústica Y también lo vamos a probar en guitarra eléctrica Tanto canal limpio como canal distorsionado Para que escuches cómo suena Yo ya tengo mi opinión formada de cómo suena Tanto en acústica como en eléctrica No te la voy a comentar porque lo importante es que vos me digas Sí, qué es lo que opinás Así que me podés dejar un comentario en este video Y me decís qué te pareció Tanto en acústica como en eléctrica Canal limpio, canal distorsionado Y lo podés comparar con todos tus micrófonos favoritos Así que me dejas un me gusta Te suscribís al canal Nos dejas un comentario Y vamos a los ejemplos de audio ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!